Gracias a la vacunación, en estos prácticamente nueve meses que llevamos de vacunación, estudios avalados por datos internacionales que ha hecho la Consejería de Salud, fíjense lo que les voy a decir, en Andalucía se han salvado al menos 5.000 vidas. 5.000 personas en Andalucía no han fallecido gracias a la vacunación. En Andalucía desgraciadamente han fallecido más de 11.000 personas con motivo del COVID, fundamentalmente antes de la campaña de vacunación. Ese estudio de la Consejería de Salud demuestra exactamente, les doy el dato, entre 4.850 y 5.037 muertes se han evitado en Andalucía gracias a la vacunación. Yo creo que es el perfecto ejemplo que tiene que valer no a nosotros, sino a aquellas personas, los más de 600.000 andaluces todavía, que tienen más de 12 años y que, no voy a entrar, o porque no han tenido tiempo, o porque no han querido, por lo que sea, no han dado el paso de ponerse todavía la primera dosis. Aquí tienen el ejemplo de que la vacuna ha salvado 5.000 vidas en Andalucía y, por tanto, tenemos motivos suficientes para decir que es la herramienta eficaz para luchar contra la pandemia. Y, por tanto, que sirva esto de motivación a esos más de 600.000 andaluces que todavía no se han vacunado.